Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero LPG correspondiente al 2 de julio del año 2018. En esta oportunidad comienzo informándole que en vísperas de la canonización del Beato Oscar Arnulfo Romero, la Iglesia Católica ha preparado una peregrinación hacia Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel. La peregrinación contará con tres fases. La primera comenzará el jueves 2 de agosto con una misa en Catedral Metropolitana y finalizará en San Rafael Cedros. La segunda parte iniciará el viernes 3 de agosto con la continuación de la caminata desde San Rafael Cedros hacia Chapeltique. La tercera fase comenzará en Chapeltique y concluirá en Ciudad Barrios con una misa. Las autoridades católicas señalaron que las personas que deseen asistir pueden inscribirse mediante el pago de un dólar y además habrá un kit que tendrá un costo de 5 dólares e incluirá un recipiente para agua, una pañoleta, una gorra y un gafete de identificación. Y buenas noticias para los conductores ya que el Ministerio de Economía anunció por segunda quincena consecutiva una reducción en los precios de los combustibles. Para la gasolina especial la reducción será de 9 centavos en todo El Salvador. La gasolina regular también tendrá una baja a escala nacional que será de 7 centavos, mientras que el diésel disminuirá 5 centavos en la zona central y occidental, mientras que en la zona oriental reducirá 6 centavos. Además, el diésel bajo en azufre tendrá una reducción de 6 centavos en el centro y oriente del país y de 5 centavos en el occidente salvadoreño. En más información, un grupo de pandilleros fueron detenidos por la Policía Nacional Civil cuando pretendían realizar un rito satánico en un cementerio del departamento de Usulután. Seis pandilleros, entre ellos dos menores de 17 años, fueron detenidos el fin de semana después de protagonizar un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil, esto luego de ser descubiertos preparándose para realizar un rito satánico al costado oriente del cementerio del municipio de Osatlán, en Usulután. En el tiroteo murió un miembro de la estructura terrorista, identificado como David Alfredo Rodríguez, de 18 años, quien estaba siendo investigado por su presunta participación en varios homicidios que se han registrado en el Cantón La Posa del mismo municipio. Los demás pandilleros detenidos tras el operativo que se montó luego del enfrentamiento fueron identificados como Eber Wilfredo Herrera, de 22 años, José Mardoqueo Soriano, de 20, Giovanni Alexander Crespo, también de 20, y José Alberto Ramos, de 18 años. Los capturados enfrentarán la justicia por los delitos de homicidio en perjuicio de los agentes, agresiones y organizaciones terroristas, además de los delitos que ya se les acumulaban. Y en los deportes, México se quedó nuevamente con las ganas del quinto partido después de ser derrotado por Brasil en el Mundial de Rusia 2018. La selección mexicana volvió a ser eliminada en octavos de final de un Mundial, esta vez la encargada de frustrar los sueños aztecas fue la pentacampeona Brasil, que con los goles de Neymar y Roberto Firmino avanzó a los cuartos de final y se reafirma como candidata al título. En otro partido de la jornada, los japoneses sorprendieron a Bélgica al ponerse en ventaja 2 por 0. Sin embargo, el equipo belga se repuso y remontó el partido con un gol agónico en el último minuto del tiempo agregado, que le dio el boleto a cuartos para los europeos. Gracias por comenzar semana informándose a través de su noticiero LPG. Le invito a que se mantenga justamente informado durante lo que resta de la semana a través del www.laprensagrafica.com. Les habló Germán Romero.